¡Hola Mimos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy nos encontramos en un pueblito muy pequeño dentro de Ríos que hasta hace poco era junta de gobierno y ahora se municipalizó. Se llama Liebik. Realmente nos sorprendimos, llegamos anoche a las 20.30 de la noche la capilla abierta de par en par estuvimos adentro y realmente nos llamó la atención la puerta de la casa del sacerdote abierta de par en par eso es lo que nos está faltando en Buenos Aires volver a eso, a los tiempos antiguos de poder estar con las puertas abiertas realmente es una gran bendición Anoche, como ven paramos la camioneta y dormimos delante del centro de jubilados que está acá acá en esta parte tenemos la salita ahí está la sala de primeros auxilios del pueblo ahí en este lugar del costado de la sala están los baños públicos allí tenemos los bomberos la jefatura departamental realmente un pueblito muy muy lindo son todas casas que no tienen un Porsche están todas pegaditas una al lado de la otra bueno, ahora vamos a ir a pedir algo de información en la casa de turismo está aquí a la vueltita anoche comimos unas empanadas exquisitas que hacen en este restaurante ahora está cerrado miren toda la estructura es estilo antiguo como el campo de antes miren que bonita que hermosa galería vamos a ver si está abierta la casa de turismo acá está inspección municipal qué hermosa es amo amo esto hola, qué tal, buen día cómo les va turismo está por acá esto es turismo? gracias pero abre a las 10 divierte y se entra y va a ver ajá miren miren esta estructura te vas a acordar de la casa de Tucumán toda estructura antigua hermosa hermosa las construcciones las cosas que hay miren, miren lo que es esto qué belleza es un edificio grandísimo toda una construcción antigua de esas que hacían de pared de 30 con las ventanas altas realmente me encanta acá tenemos una biblioteca biblioteca de la fábrica Colón acá tenemos la municipalidad del pueblo Liedin ahí tenemos la municipalidad así me caigo de la municipalidad de la municipalidad recuerdo de los 40 aniversarios de toma de posición por pueblo y gobierno gestión bochatón allá a lo lejos se ve un escenario se nota que ahí hacen espectáculos y cosas así realmente la paz que se nota en este lugar es impresionante estamos viendo que los bomberos tienen una traffic nosotros que somos del club de la traffic realmente siempre nos llama la atención eso de los bomberos en varios lados utilizan tránsito pegamos toda la vuelta a manzana y ahora nos vamos a arrimar a través del cartel de bomberos y de policía acá está bien cerquita bomberos entre ríos bomberos del destacamento del pueblo Lieving miren la bomba que llevan o llevaban antiguamente llevaban estas bombas miren miren la bomba esta que han llevado cuántos incendios habrá apagado esta bomba miren la traffic del pueblito en el que estoy miren miren ambulancia de rescate de los bomberos es una compañera de nuestro club o sea no es del club pero es pura traffic miren el camión del camioncito que tiene miren un camión aparentemente como dice Alberto importado miren hermoso camión hermoso camión hermoso camión acá estamos en el destacamento de policía destacamento pueblo y Lieving buen día que tal como andan acá estamos filmando un poquito pasamos linda la noche hermoso el pueblito hermoso 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 ¿en el dueño de pecadores o no? no hermoso solamente tuvimos el traffic ya la vimos mucho gusto que tal mucho gusto ya sabemos que en el municipio exactamente si porque estuvimos charlando con una chica de la cara del pueblo y nos contó dice ahora es municipio la reseña les preguntamos para poder dormir y al final tuvimos un poco una hora si yo le calculo si o están parando capaz la vuelta o acá digo parando la cámara todavía le preguntamos nosotros le preguntamos a la chica le digo yo vamos a poder estacionar en cualquier lado como es me dice si acá no va a tener problemas obviamente que se quede maduro en una rampa no no más vale no hay problema muy bien le pregunté al del restaurante que compran unas empanadas ah si para hacer la partida allá de los tallos ah si el señor el dueño sí las empanadas riquísimas con mi mano es importante es importante parar tranquilo que no no se van a si siento yo vivo normalmente yo dije solamente como una familia que está parando por acá cerquita o familiares acá de la zona no nos gusta no me gusta conocer los pueblos nosotros nosotros no nos vamos a conocer pueblitos acá tiene muchas cosas tiene después bueno Colón obviamente no no todo eso conocemos todo eso conocemos precisamente estamos conociendo tratando de conocer pueblitos que no conocemos y hacerlos conocer también exactamente porque como dice la gente ahí con las redes claro es lo que la que estamos haciendo nosotros vivimos nueve años y pico en Gualeguaychú y ahora hay que aprovechar a pasear mientras se pueda a pasear y ya digo conocer hay cada pueblo que tienen cada cosa linda y no se conocen y no se conocen el otro día también estuvimos en otro pueblo que se llama La Prida para el lado de Olavarría de Olavarría tiene un balneario que es un espectáculo y la gente no los conoce entonces eso es lo que estamos haciendo nosotros somos el tipo amigo de la tráfico estábamos mirando la tráfico de los bomberos la filmé porque yo somos del club de la tráfico estábamos mirando eso y entonces ella va a filmar y ya le van preguntando si es lindo que hay que esto que esto y yo mismo después y salta no exactamente así que bueno no lo molestamos no no son molestias que se han disfrutado aparte bueno se han ido ahora a la playa ahora vamos a ir me dijeron que yo llegué a la noche si, si, si pero hoy llegó cansado ya era un poco no, aparte como uno de noche que si no conoce tiene miedo a meterse en ciertos lugares entonces no, pero ahora y viste que está el coche que dice prohibido bajar ah, con el tema de la movilidad después en forma personal es un programa para vos también le dijo a la chica dije eso lo hicieron por el cuando era el temprano y como dice ahora en la temporada baja los autos y baja la gente caminando con la gente que iba muy muy a gostito es y es peligroso es peligroso no, pero yo donde hay un cartel prohibido donde hay una rampa donde hay un un garaje nosotros no se para yo estaba tomado mate ahí en el camping de Colón de Colón de Sacosé porque tenemos a unos amigos del mismo club de la traffic en el en el bañario en el bañario ellos estaban ahí y nosotros estábamos en las termas salimos a las termas y fuimos a tomar mate con ellos y el bañario está hermoso por ejemplo yo salimos y ya agarré el camino para acá y antes de cruzar el puente grande en la entrada anterior él duró para allá así que debe vivir por ahí cerca no, no los primos están a la casa todavía no, pero iban ellos iban a Colón de él era su esposa y nosotros viajando con Noralí y alba bueno la verdad muy amable muchas gracias igualmente para ustedes y muchísimas gracias por la atención no, a su orden muchas bendiciones nada ahora nos vamos a ir para el lado de del río para que puedan conocerlo ustedes saben que me gusta mostrarles los pueblos la parte turística y algo del centro como vieron los agentes de policía una amabilidad espectacular miren lo llamativo que estaba diciéndoles hoy las casas todas casas estructura bastante antigua y todas una pegadita al lado de otra todas las casas que son una pegadita al lado de otra hay negocitos por todos lados realmente ay se vende hermoso tener plata para comprar en un pueblito tranquilo como este que como anoche hasta las nueve y pico de la noche estaba abierta la iglesia todo abierto la gente caminando por todos lados realmente me encantó me encantó el pueblito lo bello que es buen día hola ahí hay panadería bueno acá está la capilla que anoche estaba abierta y aparentemente diría yo que estaba entre cuatro horas abierta porque yo no vi que la cerraran aquí al lado de la capilla hay una pesita un parque ¿cuánto hace que no vemos una escoba de paja las chicas de la municipalidad barriendo con escoba de paja miren miren todas casas de paredes de 30 realmente nos encantó esto sinceramente de ese lado está la escuela después cuando volvamos la vamos a sacar estamos yendo para la que se dice la playa la fábrica restaurante miren sigue todo esto está antes de entrar al río eso es una que vemos ahí es una escuela de taekwondo una escuela de taekwondo el restaurante se llama la fábrica porque miren la fábrica que hay acá me parecería como un parque industrial a mí me daría la impresión de que alguna sí no sé si está funcionando esto pero miren toda la la estructura de la fábrica quizás sea más estilo un museo daría la impresión o no en la fábrica de 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 la fábrica ajá realmente bueno nos pega el sol de frente el trayecto hay que irlo caminando así que a caminar el pedacito de que tenemos hasta el río habrá 150 200 metros hasta el río no hay más nos tocó realmente un día hermoso igual que ayer así que ahora vamos a tomar mate y a desfretar un poquito de la vista del río es una callecita de ripio que como dicen en temporada no dejan entrar los vehículos pero fuera de temporada sí porque en temporada como es un poco angosto camina mucha gente y es peligroso que entren los vehículos porque pueden lastimar a alguien hay baños químicos por lo que estoy viendo ¿sí? 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 una arenera una arenera ¡ah! una arenera la arenera la arenera del puerto miren 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 la fábrica ¿ven? fábrica del lado de afuera es la que les estaba mostrando que tienen los motores aquí están los baños químicos hola ¿qué tal? buen día hay un lindo muelle de pesca como están viendo el día está hermoso pero acá en este lugar hay bastante bastante viento espero que se escuche bien el video tenemos la escalera para bajar por acá por allá hay una rampa para el telete porque si no los discapacitados no podrían bajar bajo despacio ustedes saben que si no mi columna empieza a pasar factura eso es como un restaurante escenario miren la playa hay una playita con reposeras más allá se ven fogones ahí está el asiento del guardavidas ven hay reposeras de madera cadena miren la sombra que hay acá en esta parte de la playa miren el pueblo Liedi está a muy poquitos kilómetros de lo que es San José en Entre Ríos ¿no? en esta parte hay algunas mesitas algunas están medias rotas pero están las parrillas para hacer un asadito también tienen un club de pesca según me dijeron ahí dejan acampados de pesca un lugar muy chico pero bueno tienen este lugarcito que se ve muy lindo muchos botes les pido disculpas pero está fallando un poquito el audio del celular nuevo una pena espero se entienda acá es un lugar que no se puede estacionar nada más que los trailers de los botes me estoy arrimando porque me da la impresión de que eso que se ve ahí es la parte del club de pesca del lugar si 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 ese es el lugar donde está el club de pesca lo estamos mirando de un costado no se no se entra por este lado por lo que se ve está muy lindo tiene mesas fogones aparentemente parecería que viviera gente ahí en el club porque hay casas después veremos si vemos del lado donde está la entrada para mostrarles miren que linda la playa es chiquita la playa no hay de muy grande extensión pero está muy linda para venir a pasar un rato tomar mate por ahí comerse un asadito hay mucha sombra como ven ahí anda albert esperando para que yo vaya a tomar mate seguimos recorriendo bueno este es otro sector del pueblo en el que son casas totalmente distintas a las anteriores acá son todas casas estilo quintas con mucha vegetación y jardines aparte de todo nos dijeron que acá no más ahora lo vamos a mostrar está el museo de mariposas ahí está como ven acá está el museo de las mariposas pero está cerrado deben abrir los fin de semana lógicamente nosotros estamos en día de semana y por eso se debe encontrar cerrado realmente este lugar está muy lindo por el hecho de que al ser así casas quintas hay mucha arboleda muchas plantas pero son casas quintas raras porque son largas y como divididas en el medio y una casa para un lado y una casa para el otro eso es lo que estamos viendo que hacían unas construcciones largas las dividían al medio y hacían dos casas una para un lado y una para el otro ahora vamos a ir a ver dónde está la entrada al camping club de pescadores queremos ver el lugar ahí estamos viendo estamos llegando a la entrada como ven está en un lugar medio descampada hay bastante terreno baldío alrededor ahora pegamos la vuelta y ese es el frente del club de pescadores la entrada principal como ven ahí está y alrededor tiene lo llaman el camino del pescador saliendo de ahí nos encontramos con esto el predio santa rita en el cual se encuentra un calvario hecho todo en piedra todo parquizado con mesas para descansar y tomar algo todo el pasto bien cortito muy cuidado y como les digo tiene baños públicos y todo todo hecho en roca incluso tiene un rosario hecho todo en piedra delante del cristo realmente un hermoso lugar de descanso como como ven las imágenes del calvario una parquización muy linda rosales allí está el sector que les dije con las mesas y acá tenemos muchísimas macetas un camino hecho todo con macetas con cisnes este caminito hecho con macetas lleva directamente a la gruta de la virgen de santa rita es muy bonito el lugar miren la cantidad de placas que hay miren lo que es una cantidad de placas en agradecimiento a santa rita está toda 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 llena de placas es impresionante la cantidad de placas que hay agradeciendo a santa rita aquí prenden velas y ahí adentro tenemos ay no se ve por el reflejo del sol no se logra ver santa rita voy a ver si les puedo sacar una foto para que vean esta es la gruta ahí tienen la gruta realmente realmente un lugar que irradia una paz total una tranquilidad absoluta está muy lindo todo hecho en piedra realmente bien pintadito el cristo pintado de dorado la verdad que hermoso hermoso lugar miren lo que es esta imagen una belleza el rosario hecho en piedra pintadas de blanco y en el medio también hecho con las mismas estilo de piedra el nombre de santa rita precioso 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 todo en sí bueno amigos estamos dejando ya el pueblito de lieve así que esperamos les haya gustado el video nos vemos en el próximo video toquen la campanita para estar actualizados de los videos que subimos suscríbanse como siempre les digo nos gusta mucho abrazo para todos los queremos chao 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 Gracias.